Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción mundial y bueno, si alguien quiere uno de estos 4GT Golf van a tener que empezar a ahorrar, bueno, pero hay que darse prisa ya que estas dos fantásticas unidades 4GT Heritage están prácticamente nuevas y salen a subasta el próximo día 15 de octubre y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno como sabemos el 14 y 15 de octubre Jim Taylor, uno de los mayores coleccionistas de automóviles clásicos de Estados Unidos va a subastar su impresionante colección de más de 120 coches deportivos y antiguos europeos, británicos y norteamericanos en su ciudad natal Gloversville, ubicada a escasa distancia de Albany, Nueva York en esta impactante colección se encuentra todo tipo de coches y muchos de ellos participaron participaron y fueron premiados en los más importantes concurso Elegancia de Automóviles bueno, de entre aquella enorme colección que harían lo que será cualquier fanático como yo por ejemplo llama la atención los dos ejemplares del 4GT Heritage con los legendarios colores de la petrolera estadounidense Golf que se ofrecen con unos kilometrajes realmente sorprendentes a principios de los años 2000, Ford tuvo la arriesgada idea de resucitar el espíritu del mítico coche GT40 que ganó la 24 horas de Le Mans entre las versiones 1966 y 1969 bueno, eso claramente se replica en la película Ford vs Ferrari que se estrenó acá en Chile hace ya casi 3 años en un coche que siguiera su diseño y su carácter pero que sirviera tanto para la pista como para la ciudad el resultado fue aquella primera serie del 4GT del que solamente se fabricaron 343 ejemplares con la decoración de Golf la que llevaba a los ganadores de los años 1968 y 1969 de Le Mans y que tenía como precio 13 mil dólares algo así como 11 millones de pesos chilenos y bueno, el GT del año 1006 que ahora sale a subasta recorrió tan solo 4.5 millas lo que equivale a 7,2 kilómetros que fue entregado a su dueño lo que lo transforma en el GT Heritage con el kilometraje más bajo de las 343 unidades que se fabricaron Jim Taylor fue el propietario privado de uno de estos vehículos y se preservó cuidadosamente desde que fue adquirido y bueno, estuvo junto a los GT 350 y Cobras como una posición preciada que por mucho cierto supuso que en poco tiempo se transformara en un cotizado coche colección bueno, año más tarde Ford en 2015 presenta una segunda generación del GT esta vez ultralimitada que solo fabricó 250 unidades que empezaron a producirse en 2016 a un ritmo de unos 50 automóviles al año de los que solamente 50 coches llevaron la decoración de Wolf y bueno, la demanda fue tal que Ford tuvo que hacer una selección de los compradores que incluso debían enviar un video explicando por qué querían ser dueños de un GT seguro que Taylor no tuvo demasiados problemas para pasar el filtro porque es un reputado coleccionista los que finalmente, los que eran finalmente escogidos recibían en su casa una lujosa casa de muestras de color y posibles decoraciones para que configuraran su nuevo Ford GT y bueno, el GT del año 2020 que aún pertenece a Jim Taylor también posee un kilometraje irrisorio porque recorrió 850 millas lo que equivale a 1368 kilómetros todos ellos por las rutas locales cercanas a su residencia este vehículo era meticulosamente limpiado incluso en la parte baja luego de cada uso por lo que su aspecto es perfecto los dos Ford GT junto con otros 118 coches de la colección de Taylor van a estar en subasta van a estar en la subasta que va a organizar la empresa Broad Arrow Group cuyo enlace a su página web se encuentra aquí para los días 14 y 15 de octubre de este año y bueno, con esto me despido adiós, comifuera, chao